Temor y tensión en Santa Fe al 3600. Esta retroexcavadora rompió un caño de gas. De inmediato se activaron las alarmas y el plan de evacuación se puso en marcha. Al 911 se llamó y vinieron de una vez. Rápidamente. ¿Y qué es lo que sentías vos en ese momento? ¿Había olor? ¿Había ruido? No, él le puede decir olor y un ruido, un chillido. Vecinos y comerciantes trataban de seguir con su rutina, pero el susto en el primer momento fue realmente muy grande. Salimos a ver, el peluquero fue que nos dijo que se había roto una tubería. Nos preocupó que no vimos los bomberos, no vimos nada. Lo cierto es que a todos los vecinos les pidieron que por prevención corten el suministro eléctrico interno. Simplemente cuando nos dijeron que cortáramos todo sentimos un poquito de olor en el aire. ¿Y ustedes qué tuvieron que cortar? Mi esposo cortó acá la lustra. Si nos sorprendió salimos y vimos la gente y la verdad que no sabía que había pasado. Este no, yo lo que le digo a ellos que tengan cuidado porque acá el hotel también, yo a los muchachos muchas veces les he avisado y tienen los medidores y de ahí a veces sale. Mientras tanto las tareas demoraron algunas horas y desde el litoral gas vuelven a hacer hincapié en que a la hora de trabajar se pidan planos del lugar. Como pueden ver, personal de una empresa contratista estaba trabajando sobre calzada y dañó una cañería de polietileno de media presión. Tenemos una dárse en bastante distancia de línea municipal, así que la situación está totalmente controlada. Nacico hace un tiempo charlaba con autoridades del litoral gas y me decían que todas las empresas cuentan con los planos suficientes, ¿no? Exactamente, por eso como verás estamos haciendo pozos de manera focalizada, que es donde sabemos que está nuestra cañería para poder acceder rápidamente a la cañería y poder realizar las obturaciones necesarias.